Corte de Barril Le gana 2 a 1 Hace 16 Ahí está el DT Acaba de juntar César el Negrito Bernaza Ahí va Lo sigo Igual con la 18 Abrir a cuenta con un bonito gol Para Corte de Barril Dale Cris Tranquilo, tranquilo Allá Probá, probá ¡Gol! 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 Eso es un trato